No me puse a grabar, que pendejos Vamos a la izquierda Espera, bueno, no Recupera, recupera Eh, reclupa, digo A la verga Tenemos una cerca en la base Guale a la derecha, guale a la derecha Guale a la derecha Guale a la derecha Péganse aquí Péganse aquí, péganse aquí Péganle a Wisa, 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 agarren misión a Wisa Vitao, 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 no lo había visto Vitao a la izquierda, vitao a la izquierda rápido, vitao a la izquierda, ¿cómo se ve? Vente a la izquierda, ¿cómo se ve? Vente a la izquierda, ¿cómo se ve? Vente a la izquierda, vente a la izquierda Vente a la izquierda, vente a la izquierda Vente a la derecha, vente a la izquierda, uruguay Como habitao, una, dos, tres Vitao, evitao, bueno, como Wisa, ahora Wisa, una, dos, tres Ahora evitao, como se ve, una, dos, tres Más, Moscoa, surderecha, venga misión Vente a la derecha, como Moscoa, uno, dos, tres ¿No puede? Estamos muy fuente, güey A la derecha, palestina tiene surgery A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Agarren visión todos Cuálete Lin, Cuálete Norte Derecha 1, 2, 3 Mira el de Norte Derecha, Lucao Lucao Norte Derecha Lucao Norte Derecha, nos pegamos todo Norte Como Lucao, 1, 2, 3 Todo Norte, todo Norte, todo Norte 1, 2, 3 Se murió, se murió Como Maiko, Maiko, 1, 2 Dejen de potear, no salve Carablanca Como Maiko, 1, 2, 3 Otro combo, 1 2, 3 Miki, sácalo de aquí Mira, mira Rey a la izquierda, huelenlo atrás Huelen atrás a Rey, Rey a la izquierda Pasen a la izquierda por él Huelen a donde yo, voy a poner Norte Izquierda Bueno ya No lo voy a agarrar Combo de Rey, 1, 2, 3 Agarren visión por la izquierda rápido Combo Rey, 1, 2, 3 Vengo a la izquierda Agarren visión a Frez por el sur izquierda Todos, ahora por el sur izquierda Combo, combo Frez 1, 2, 3 Agarren visión a Frez, 1, 2, 3 Agarren visión a Frez para el SD 1, 2, 3 Agarren visión a Frez No, al estilo se pega Mira, menor, menor, menor Pégate, pégate conmigo Mira Maiko, Maiko Maiko, Maiko, Maiko Pégate, pégate Maiko, Maiko, maiko Paren 1, 2, 3 Mira, coma menor Mata Rafa, mata Rafa, mata Rafa Ahí está Lech Salga, salga, salga Apagate Corte la agrabilta Mira, pega la suga Pégate por el sur Mira, pega la Rey Pégate 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 one two para el CD para 1 2 3 va como de nuevo, para el CD, para, para otra atleta paren mira, el combo a BTR, BTR uno, dos, tres, para BTR cuáldalo, cuáldalo full mira, cambios al alfres al alfres al alfres al alfres a su izquierda uno, dos, tres, para el alfres pégala alfres, pégala alfres para el CD, para uno, dos, tres combo de nuevo, para el CD, uno, dos, tres ahí, guáldalo cuando muera, guáldalo a ver, guáldalo alfres, mira 1, dos, tres, pégala, pégala mira, cámbesela alfres cortalo, cortalo, cortalo el sur no tiene que mentira mira, comba alfres para el CD, mira guáldalo guáldense, guáldense, mira pégala alfres, avanza no tienes tío el RP mira, tienes que avanzar pegan por rey, pegan por rey, pegan por rey avanza, avanza, avanza 1, 2, 3 porque iba a quedar para el CD, comba rey, uno, dos, tres comba rey, uno, dos, tres uno, dos, tres avancen, va comba rey uno, dos, tres mira, guálda ahí, guálda ahí avanza, guálda ahí, guálda ahí mira, escucha, palicín en el medio palicín, palicín, uno, dos, tres ahí, venme, pégate, pégate mira, pégala alfres pégala alfres pégala alfres pégala alfres cállense, cállense mirá, pégale a alfres espérate, espere pégale a which letizia a menorte avance cumbra letizia, págale CD 1, 2, 3 cumbra letizia no, págale CD 1, 2, 3 he stepped al pali avance a RT mira Frank avance a RT avance hr Mira, pega la maízco, pega la maízco, pota la hermana, Mickey, pota la hermana, pota la hermana Mira, como lo guarda la izquierda, una, dos, tres Párense, como lo guarda, combo, Michael a la derecha, Michael a la derecha, pega la vitao, 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 guelen, guelen, guelen Mira, como el palaí, una, dos, tres Mira, línea derecha sale con destroy, una, dos, tres Guelan, combo, cede, una, dos, tres Cuérenme, 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 cuérenme Cuérenme, se murió Uy, v**** Gole, vale aquí, guelen, el norte KV, 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 KV Cuérenme, 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 cuérenme ¿Cómo es Rafacera, KV, 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 KV Ahora si Erzy Ahora si Erzy Como se raro, como Rafa 1, 2, 3 Como Norte Como Norte Se quedó Dico Se quedó Dico Se quedó Dico Uy por que te guardaste su izquierda Como Dico 1, 2, 3 1, 2, 3 Aloooo Mosaico Agarren misión todos por Mosaico Agarren misión por Mosaico Llegan por la derecha ustedes los maos Ya ya Mosaico como sea Mosaico como sea Mosaico Paren la SD 1, 2, 3 Otra vez paren la SD todos 1, 2, 3 ¿Vale? Entra, entra... Lukao al churi izquierda Lukao, Lukao, Lukao Paren la medicina Paren la medicina Paren la medicina 1, 2, 3 No, te pucharon 1, 2, 3 Salgan de aquí, ya salgan sur izquierda todos Salgan sur izquierda, salgan sur izquierda Estamos trapeados aquí Llegan por el sur Llegan por el sur Paren la medicina Paren la medicina Paren la medicina 1, 2, 3 Paren la medicina Paren la medicina 1, 2, 3 Mira, si que si Jaishino Norte derecha la de 3 1, 2, 3 Como Rafa 1, 2, 3 Ule, ule, ule Ule Venga al sur, venga al sur Venga al sur Venga al sur El paladín El paladín 1, 2, 3 Huelense Huelense alrededor Huelense alrededor Se metieron, se metieron Mira, como davisera a la derecha Davisera, davisera ahora Davisera 1, 2, 3 Davisera, davisera rápido Davisera Salen ahí Salen ahí Huelense 1, 2, 3 2, 3 Ahora si Norte 1, 2, 3 ¿Valea? 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 ¿Valea o no? Mira como travesti, travesti, travesti Metes ahí, como travesti, agarra mis manos a travesti 1, 3, 3 Leo corta la gravita y sal derecha 1, 2, 3 Bueno como lo que hago, travesti, travesti, travesti Freeze a la derecha, freeze a la derecha Freeze a la derecha y vamos a ir para matar a los Kinawe Freeze, como se ve freeze 1, 2, 3, 3 Como freeze, 1, 2, 3 Párense, párense Mira como David, salgan ahí, salgan ahí Vengan por el norte, vengan por el norte Lleguen por atrás, llegan por atrás otra vez Péganse acá con invitado, péganse, péganse, péganse ¡Puérate a misa! Péganse acá, péganse acá, péganse acá por el sur izquierda Péganse por el sur izquierda, menor, menor, como se ve 1, 2, 3 Menor, 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 como se ve Párense de todos, como se ve en menor 1, 2, 3 Ah, la verga, no vi el examen ahí, wey 1, 2, 3 La visera fue ¿Se murió? La visera, la visera, la visera Mata la visera, matelo Mata la visera, no lo he visto, no lo he visto Pueñe izquierda, tenisito ya Sigue, sigue, sigue ¡Pueñe, puteñe! ¡Pueñe! ¡Dos y Clayton izquierda! ¡Dos y Clayton izquierda! Ahí está Pueñe a Clayton, puten Péganse a la derecha Pueñe al... ¡Pueñe! ¡Vente, Vente, Vicky! Miramos a la izquierda ¡Pueñe a todos si volvamos derecha! ¡1, 2, 3! ¡Volea, abuela! ¡Como el rap de tercero! ¡1, 2, 3! ¡Tiene un solo sí! ¡Ya, ya, ya, bleu! ¡Pueñenla derecha! la derecha de ir aquí misa a los hitos y leos a la norte izquierda con el que irá el 1 2 3 quien haría el quien haría esa norte izquierda tú y el bus que el premio la repen la repen la repen la repen la repen la repen el salto y como lo es que ahora ¡Sale izquierda! ¡Sale izquierda! ¡Una izquierda! ¡Una izquierda igual! ¡Verdad! 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 ¡Llévalos a Open! ¡Vayan a sur izquierda! ¡Salen a sur izquierda! ¡Salen a sur izquierda! ¡Salen a sur izquierda! ¡Maten a Lukao! ¡Lukao! ¡Lukao! ¡Ya se fue! ¡Verdad! ¡Déjame de Vuelvo aquí! ¡Dame plata para abrir! ¡No tengo plata! ¡Que me dé plata Carver Ganator! ¡Ya te invito bro! ¡Verdad! 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 ¡Salen a suerte! ¡Una dos tres saliste Wapix! ¡Verdad! 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 ¡Está en el norte! ¡Verdad! ¡Vamos a Open! ¡Verdad! ¡Estamos jugando bien! ¡Está en la izquierda! ¡Está en la izquierda! ¡Verdad! 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 ¡Apague de barra y sal! ¡Apague el sitio! ¡esaunch, scudo! 1, 2, 3 Están poteando, están poteando Mira, voy norte, gualame y mandatamos al Davicera Mira, pega la flea Corta, gualame, corta, gualame Mira, pega la flea Párenlo, párenlo Gólamo, toma al Davicera al sur 1, 2, te mata el Davicera Mira, gualame, pega la rey Pega la rey, pega el de amarillo Mira, Leo y Wepex salen al E3 1, 2, 3 Cuando quede, me aparen Ahora, pate el C para uno Gualame eso, gualame Mira, pega la Maiko, maiko mi izquierda Pégala Maiko, maiko, maiko Pégala Maiko, pégala Poteando hermana, poteando hermana Poteando hermana, poteando hermana Mira, comba Maiko la E3 Mira, sal... Mira, comba Rafa, gualame, comba Rafa Mira, gualate Mase derecha con respaldo y sí, mira Mata Mosco, gualame, se le queda Gualame, se le queda Mata Policien, mata Policien Mata Policien, rapido, mata Policien Guarda, guarda, no, es que se muere Mira, guarda la izquierda, guarda la izquierda Mira, ven izquierda, ven izquierda Venga, 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 venga Venga, venga, venga Mira, Link va acá a la E3 Ven, te agarra, 1, 2, 3, apaga Venga, ahí planta Destruí, destruí Mira, vamos Aló Desintégrate, agarra, venga, desintégrate Mira, comba Rafa, la E3, Rafa, la E3, Rafa 1, 2, 3 Mira, va que agarra la E3, Rafa, 1, 2, 3, sal BTR, 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 BTR Mira, comba Rafa, 1, 2, 3, meta Rafa Holda, 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 se muere, se muere Da visera BTR, 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 BTR Holda, holda, Hafa Holda Rafa, holda, holda... Va a combo VTR, para la E3, para 1, 2, 3 Combo de nuevo, para la E3, para 1,2, 3 Mira, pluga BTR, cheminabuela doubtf Sterlope, Drive Menor, menor, primero Privante Segundo pérola Mira, comba menor a la E3, para la E3 Para la E3, 1, 2... Tanto, te andas lugar назывando Correcte, cobre ¡Polpetalo! 1,2,3 ¿Cómo no? ¡Para la CD! ¡Para! 1,2,3 Es así que está fuera Colate, colate ¡1,2,3! ¡Colta, colta! ¡El, del, del, del! Pégate! ¡Pégate! Pégate! ¡Mete, pégate! ¡Mete al Leticia! ¡Aló! NOOOOOOO Y ya deje que hay que ir loopado Wellen a derecha Well diesem ¡Vocomo el KJ! ¡Vocomo el KJ! Vengan acá a dónde están ¡Volveense la derecha! ¡Va a comprar la 3! ¡Para la CD! ¡No me brigueaste! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Mae susur! ¡Mae susur! ¡S't ready! ¡Mira! ¡Pega la mosca! ¡Mae la mosca! ¡No tengo visión para volearme! ¡Paravelézalo! ¡Paravelézalo! Mira sal! ¡Mae susur! ¡Mae susur! ¡Ven derecha! Venga ahi моese del sur hecho Dejo lady... vengan de rechepeirense... Viene por atrás creo Que bueno o tengo punto... hay esta Ahí esta No salgan weon Ven Alpha Ven Whole Ah caray Jajajajaja ALO?улиi alo? Muevese Sur, venga Sur, venga Sur, muevese Sur, muevese Sur Pasa en Sur, pasa en Sur, rápido, guany Pego la weon, que hago Mira, mira, pégale a Raiz, pégase con Raiz No, salga diciendo, muevese, muésenme, muésenme Tira más Raiz, eso, guany Ay, Amrere En el exilio se van ¿Todo open? No open o no? A ver vengan derecha Vengan derecha de ustedes Por alfombra full derecha Vengan a la izquierda Pase derecha Hacemos como el, pase derecha Pero no guarden Pase derecha Haga línea donde estoy Se quedó el promesa No lo voy a hacer Chinga que si esta aquí se metió Mira aquí a Norte Mira Norte 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 Uno por uno por uno Ahí está Paralicia igual todo 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 ¿Aló? 20 Bueno estoy en el norte derecha Deja los que rushe en ellos Pero para qué me paralizan eh Si que Si que Si que Que vamos a ganar Podemos ganarle Vamos con la gran fe Vamos lavando La vamos lavando la suya Izquierda 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 tiene uno Cuidado que Estan todos con uno Que nada Tengo uno menos wey, no me deja entrar a la ward Es que estaba en una FK pero no vi quien era wey, no vi quien era wey Lo puedes kikkear wey No vi quien era wey, es lo que te guarde kick y... ¡Pelizo Rafa! 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 ¡Va con bala de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Muy malo wey Vienen solo Es bueno no pegar por atrás nada Es que nomás es lo que hacen wey, puro que sobrevivir a... ¡Ce, es que 150! ¡Pelizo Rafa! No se, estamos con el Miki ¡Pelizo Rafa! Ja 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 ja! Igual que otro día que estamos dando cuenta en el desierto Estoy andando con el morgarón, loco Lo altene ese puro muero Yo iba a llevar morgarón, ¿no? Pero ahí se viene el de vicero, ¿no? ¡Pelizo Rafa! Invita a Wesley, corrupto, tú, si que... No tengo la verdad que la carta, bueno Y le voy a poner el nombre del Teaser, ¿no? ¡Que me escriba! ¡O el N izquierda! ¡O el N izquierda! ¡O el N izquierda! ¡O el N izquierda! ¡Los! Dejen de gritar wey, están dos frags al sur, caen insalucicos Golea, golea, golea Golea a los dereces, mira como va a decir uno No papas Anda pasando, anda pasando Ven a la izquierda nueve, vengan a la izquierda Vengan a la izquierda Vengan a la izquierda Golea, golea, golea Salgan, salgan a la izquierda Muévete, salgan, muévete Deja a la derecha, deja a la derecha Vengan por la izquierda aca, mira Pénganse con estos que quieran aca Cállalo chico, para que salgan mas Pégate con VTR, VTR, VTR VTR al sur, VTR, VTR, VTR VTR al sur, VTR, avanza full Ven conmigo, escucha, comba VTR Paren uno, dos, tres Como va de nuevo, para Uno, dos, tres Ahí avanza full, mira, comba Rafa, Letizia No, ya no, mira, pégase con Letizia, pégala Letizia Vengan, vengan a la derecha, vengan Chocan acá, chocan acá, pégala Letizia, Letizia Pégase acá conmigo, vengan conmigo Compa Letizia, Letizia Uno, dos, tres Vengan por Norte, güey No esperen la cual, va a comba Letizia de nuevo, para el SD Uno, dos, tres, pégase, pégase, pégase Pégase, 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 pégase Están esperando la cual No sale, se mataron Ven surmiki, ven surmiki Va a comba Letizia de nuevo, Letizia Uno, dos, tres Pégase, pégase, pégase Pégase, pégase Uno, dos, tres ¿Cuál? Alguien empieza a cagar de casa Pégase, paren, paren Uno, dos, tres Pégase, pégase, pégase Ganen ahí, ganen ahí, ganen ahí Va a comba Letizia de nuevo, para el SD Pégase, pégase, pégase Mira, comba Letizia Pégase, 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 pégase Pégase, pégase, pégase Pégase, pégase Pégase 1, 2, 3 Pégase, pégase Pégase, pégase Ahí, vualeá, vualeá Vualeá, vualeá con Domeno Vualeá, vualeá, vualeá con Domeno Pégase, Contamero Mira, Rey, Rey El de amarillo, pégase Pégase, vualeá Pégase, vualeá Pégase Vualeá 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 Bueno, yo no sé qué están haciendo todo el rato sur izquierda, si se pueden pegar por Norte ah lo hemos de la palica paga paga pegan por el norte y pegan por el norte y pegan por el norte paga la lower paga el mañana maiko para el sd 1 2 3 como no a mayo para el sd 1 2 3 escuchaba como rey para el sd 1 2 3 para 1 2 3 ��an las cosas 3 1-2-3 2-3 1-2-3 1-2-3 tu cual en los atrapos chavalera F comentaba que quedan 1, 2, 3 chavalera F Mueve el butivo, pega el butivo mira, mueva el sensor derecha mueva el sensor derecha deja volevo, mira que si quede mata el midi mata Diko, mata Diko paren, paren 1, 2, 30 después matamos de viscera mira péquete, combat de viscera, de viscera mira, combate a Rafael Rotechi 1, 2, 3 vamos Focalo, foca Menor, menor, menor Menor, menor, menor Menor, menor Menor, menor Mira, combo menor de 3, para el SD Para, para, 1, 2, 3 Como menor de nuevo, para el SD Para, 1, 2, 3 Mira, cámbese a la Maiko Pégala Maiko, Maiko No, Miki Mira, combo a Maiko, para el SD, combo a Maiko Ven, 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 grano Work it, watch it Mira, con Maiko le, para el SD 1, 2, 3 hear, con Le, en la 1, 2, 3 para Letizia Mira, combo Letizia, para Para, para, 1, 2, 3 Mira, Wale Mira, pega al Rey Remiglo, rey 1, 2, 3 Hey Wala Anal, combate R iVg Hermiglo, RA para 123 para 123 3 para 1 2 3 para uno uno dos tres mira 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 a palicina en el medio palicina palicina uno dos tres para combo de nuevo, a palicin paren la sd uno dos tres Music play pega la maiz , pégala maiz , pága la maiz que no lo estoy quedando, maizco , naizco , maizco , maizco pega la maizco , maizco , maizco mira cámbesela morco a la E3 uuuuy no le� ,foods pega la mosco , pega la mosco al norte , moscco al norte tienes que avanzar ese hueá al hueá se quedan le están haciendo cagados 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Mátelos Ah caray me sacaron wey Por que lo sacaron? Ya sacaron Sacan de ahi A Norte Si son muchos corren ustedes Oye wey Pero por que unos salieron y otros no Se acaban la waris los que quedan a uno wey Esta bugeada el pinche cero Esta todo bugeado wey Ah pues a pegar pesetas Porque si se quedaron todos ellos La mayoría Si se quedaron chingos de ellos wey Alla del sur de izquierda del barco hay uno wey O corran por su cuerpo Corre perra corre Si quedate limpio wey